¿Qué es mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a ir a visitar AMC Racing, la sucursal número 2, la que está en la entrada de la presa del Tavera, en la torre. Así que acompáñenme a esta aventura, vamos a hacerle un video blog, mostrándole a la agencia. Vamos a ir a visitar a mi amigo Eddie, que es el encargado de esa sucursal. Les voy a mostrar todas las motocicletas que ellos tienen, una pequeña demostración, las máquinas que tienen a la venta y todo. Gracias por ese apoyo que me están dando. Suscríbete, si es la primera vez que veo uno de mis videos, suscríbete. No olvides darle like, compártelo con todos sus amigos. Ya somos 70 mil suscriptores. Yo les voy a avisar cuando comience el sorteo del casco. Para la rifa del motor, escríbanme en WhatsApp que está ahí debajo. Gracias por el apoyo que me están dando. Compártan este video, señores, con todos sus amigos. Si quieren descuentos en este tipo de agencias, solo tienen que ir y decir que van partes de Carlos C.M. y que reciban hasta un 10% descuento de descuento en toda su mercancía. Así que gracias por ese apoyo. Acompáñenme a esta aventura. Escríbanme lo que deseen en los comentarios. Su opinión sobre el video, todo. Escríbanlo ahí en los comentarios. Gracias por ese apoyo que me están dando y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! La agencia de MS Racing 2. Vamos a ver los motores que tienen en esta agencia aquí. Este está en la entrada de la presa ETA VR. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Saludos. Señores, aquí estamos en MS Racing 2, en la entrada de la presa, la torre. Aquí vamos a hablar con su empleado a ver qué tipo de motores y servicios tienen aquí. Saludos. Saludos mi hermano. Y usted señor. Señor, aquí andamos viendo la variedad de motocicletas que usted tiene. ¿Tiene financiamiento disponible? Claro, claro. Financiamiento de un 3%. Tiene financiamiento disponible con un 3% de interés. Tenemos la máquina cobra a la venta, 200cc, a un cómodo precio. Hermano, déjame el número suyo, pues si alguien desea contactarse. Bien, el número mío es 829-367-69-8. Repito, por favor. 829-367-69-8. Ahí escucharon el número del teléfono. Cualquier duda que tengan, solo tienen que escribir. Aquí tenemos todo tipo de variedad. Desde un Taurus 200 a un Cobra 4,5. Vamos a mostrar para la motocicleta para que usted vean la variedad que tenemos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor, aquí pueden encontrar desde un 2,5 a un 4,5. Tanto el estilo de calle como el todoterreno. Cualquier duda que tengan, solo tienen que preguntar ahí en los comentarios o escribir al número de WhatsApp. Si usted viene a comprar una máquina SG200 y dice que viene parte de Carlos Hermesilla, tiene un 10% de descuento en cualquiera de sus máquinas. Solo tienen que escribir en el número de WhatsApp. Solo tienen que escribir al número de WhatsApp, que les estaré dejando en la pantalla. Ya ustedes saben, mi gente, activo. Vengan a dar su apoyo por aquí. Cada cosa que ustedes quieran, solo digan que vienen de parte de Carlos Hermesilla y tendrán un 10% de descuento. Estamos ubicados en la entrada de la presa de Avera, MS Racing, parte 2. Aquí tenemos todo tipo de variedad, como les repito, desde un 4,5, 250, CG200, todo tipo de motocicletas. Apache 200, pasó la Suzuki, pasó la Tauro, Fenix 105, todo tipo de motocicletas, señores. Ahí están en el FW Tauro, el Blaster 200. Ya lo saben, mi gente, cualquier tipo de motocicleta que ustedes quieran, solo pasen por aquí y digan que vienen de parte de Carlos Hermesilla. Y tengan un 10% de descuento en cualquiera de sus motocicletas o máquinas de un motor. Recuerden, mi gente, si quieren una máquina de esta, solo vengan por aquí y digan que vienen de parte de Carlos Hermesilla y reciban un 10% de descuento. El número lo estaré dejando en la descripción. Aquí pueden encontrar desde una pasola hasta la batería de un carro, la batería de un inversor, lo que sea. Tenemos la Supermoto 450, la Tauro. Todos los tipos de motocicletas. Miren que bonita. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, cualquier información lo pueden decir en los comentarios, escribir en el número de WhatsApp, lo que ustedes sean, pregunten por ahí. Recuerden decir que vienen de parte de Carlos Hermesilla y reciban un descuento. Ustedes saben, mi gente, compartan el video. Si te gusta una de estas motocicletas, solo dilo en los comentarios cuál motocicleta te gusta más. Miren, tenemos de todo. Compartan el video, denle en like, no olviden suscribirse si es la primera vez que ves uno de mis videos. Vamos a traer más contenido variado para ustedes. Vamos a hacerle más videoblog de todo para ustedes. Así que gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Disfruten la toma cépica que le vamos a hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!